La gran movilización del pasado 12 de enero en Bilbao y ante la injusticia, preocupación y malestar por las muertes de Ángel Figueroa Fernández y Xavier López Peña a consecuencia de la política penitenciaria de los gobiernos llevada hasta el extremo, los alcaldes aquí presentes nos hemos reunido con un doble objetivo. Denunciar el modelo penitenciario de los estados español y francés y solicitar tanto a los partidos como a las instituciones que se posicionen ante esta estrategia de bloqueo. Todavía hay presos que, aun estando gravemente enfermos, continúan encarcelados, en concreto, 15 personas. Y ya sabemos que la cárcel, por su estructura física, por su reglamento, por la nula o escasa asistencia sanitaria que presta, no es lugar para tratar a personas con enfermedades graves. Esta situación empeora la situación física de las personas presas y acrecenta la desazón de sus familiares, negándoles los derechos que les asisten como presos y como personas. La normativa tanto internacional como del Estado español, los principios del derecho y las reivindicaciones a favor de los derechos humanos, recogen el deber de respetar los derechos de todos los presos y presas con enfermedades graves e incurables. Así pues, con el propósito de dar respuesta a las demandas de justicia de la sociedad, como los alcaldes de nuestros respectivos municipios y sintiéndonos en la obligación de proteger a la ciudadanía, hemos acordado poner en marcha esta iniciativa que aquí presentamos. Por tanto, la Comisión de Alcaldes solicita lo siguiente a las diferentes instituciones y partidos. Exigimos a los Estados español y francés que acaben con esta política de bloqueo y dejen en libertad a todos los presos y presas con enfermedades graves, para que no vuelvan a repetirse tragedias como las muertes de Ángel y Xavier. Exigimos a ambos Estados que actúen con responsabilidad en el respeto hacia los derechos de los presos y las presas, dejando a un lado las posiciones inmovilistas y emprendiendo una fase de resolución. Los objetivos de esta iniciativa son avanzar hacia la puesta en libertad de los presos enfermos con compromisos concretos sobre la mesa, reivindicar el cumplimiento de la legalidad vigente y solicitar la libertad condicional para los presos y las presas con enfermedades graves e incurables. Para ello, queremos anunciaros que vamos a iniciar una ronda de contactos con el propósito de compartir esta lectura y concretar los pasos a dar. Es hora de dar pasos. La resolución del conflicto exige la implicación de todos y de todas. Es momento para demostrar madurez política.